Amigos, como ya vieron ustedes, la vez pasada estuvimos en el campo de nuestro amigo Basilio y si no lo has ido a ver, te dejo por aquí una tarjetita para que lo vayas a ver Hoy vamos a estar viendo un tema parecido, pero en este caso, este campo es totalmente inclinado Muchas de ustedes me han llegado consultas de cómo sembrar en campos así inclinados y todo eso Vamos a estar viendo todo eso, así que no te pierdas este video Pero antes de continuar con el video, ustedes ya saben, like, denle like, muchos like a este video Hola amigos, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros una vez más Ustedes me han pedido hace mucho un video acerca de una chacra con pendiente Eso es lo que más estaba consultando y hoy lo hemos logrado, estamos con nuestro amigo Jesús Ipanaqué Jesús, coméntanos, ¿dónde nos encontramos en este momento? Bueno, buenas tardes a ustedes, gracias por la visita Exactamente nos encontramos en Cañas Bajo, Andahuasi Como les comenté, estamos en un lugar con mucha pendiente Ha habido muchas consultas al respecto de eso y hoy estamos en un área con mucha pendiente Jesús, coméntame, ¿cuánto más o menos tiene el área que manejas aquí? Tenemos entre la lúcuma y la pitahaya algo de 5.000 metros cuadrados Que viene a ser media hectárea Amigos Jesús, coméntanos, ¿usted con cuántas plantas empezó aquí en su huerto? Bueno, yo empecé con 500 plantas Como les digo, entre rojo, amarillo, blanco y rosado Esto que usted me comenta fue hace cuánto tiempo más o menos? Tiene un año ¿Un año? Un año tiene la planta Vemos que las de arriba son más mayores y las de abajo están recién Usted ha ido de arriba hacia abajo Sí, eran plantas enraizadas y la parte de abajo eran esquejes Jesús, nos dices que llevas un año aquí con pitahayas De hecho, no todo ha sido de color de rosa Y coméntame, ¿qué es lo que más te ha hecho patalear, digamos? ¿Qué enfermedad te está atacando más aquí en pitahayas? Bueno, en un año que están sembradas las plantas Me agarró dos tipos de plagas Uno que es el ojo de pez Y uno que, como ve acá, esta planta ¿Pudrición, no? Muchos de nosotros hemos tenido problemas acerca de la pudrición de pitahaya Y este campo no es ajeno a eso Pero Jesús nos va a comentar en este momento Más o menos, cómo él se las arregla para combatir este problema Jesús, coméntanos Bueno, en este caso Cuando agarró la pudrición de la planta Lo que trato es con un cuchillo sacarlo toda la pudrición Bueno, en este caso es este lado, ¿no? Cuando le agarró todo Lo trato de sacar todo y dejarlo nada más la raíz del centro Y eso solito se va cicatrizando Y he comprobado que se arregla Y a ti la experiencia, digamos, cortando y ha cicatrizado Sin ningún problema Sí, sin ningún problema Mientras no lo mocha la raíz Va a ser vivo la planta Así que ya saben, amigos Lo que es poda de fitosanitaria Es muy importante en este caso De pitahayas Como ustedes saben Este tipo de terrenos Es bastante inversión Para poder hacer los andenes Aquí nuestro amigo Jesús Nos va a comentar un poco Acerca de cómo fue lo que Todo lo que él hizo Para que pueda obtener este sembrío Mi marito Era vainita Acá sembraba pan llevada primero Lo que es maíz Vainita fue último Y como les digo Que el señor Manuel Me animó para sembrar la pitahaya Y entonces yo vi que era Era una inversión grande Porque no era nada más De rayar y de sembrar He tenido que poner personal Para tratar que la raya Vaya una sola línea Porque las rayas eran así En S, ¿no? Así en curvas Y he tenido que Emplear personal y trabajo, ¿no? Para poder rayarlo Y sembrarlo Y como usted ve Cada raya es una sola línea Se riega por una sola línea Todas las rayas Como podemos ver Este es prácticamente El único lugar plano Que tenemos en este huerto Y me cabe la curiosidad Acerca del riego Por eso le consulto Al amigo ¿Cómo es aquí el riego? ¿Qué sistema usa? ¿Cada cuánto tiempo Lo riega usted? Ya, el riego Que lo hago Es por gravedad Ya el De una vez que llega El agua Al final de la raya Lo dejo media hora Y lo cierro Y a cada semana O a cada ocho O nueve días Lo estoy regando Otra vuelta A la pitahaya Porque la pitahaya No requiere mucha agua Hablemos de algo importante Y en pitahaya Lo más importante Creo yo Es los tutores Y aquí Como podemos ver Lo cumple Aquí nuestro amigo Jesús es albañil Y él nos va a poder Dar grandes datos Acerca de estos postes De cemento Sobre el muro De cemento Le hablo Tiene dos fierros De media Tiene como estribo Le he puesto S de un cuarto Claro, como S Como estribo Y tiene de 10 por 15 Exactamente Tiene dos metros De altura Medio metro Está enterrado Y metro y medio Está para los templados De los alambres Hablemos de inversión Acerca de los postes Es un costo Sí Y hoy nuestro amigo Nos va a ayudar Con ese presupuesto Bueno Sobre el costo Del cemento Sobre el muro Por bolsa Me está saliendo Algo de cinco muros Por bolsa Cinco muros Y en lo cual Acá yo he empleado Como 40 postes De cemento En lo que es Entrada y salida Vemos aquí Que todo el truco dorado Está alambrado Coméntanos un poquito Por favor Sobre el alambrado Es un alambre Galvanizado Estamos hablando De tierra Al primer nivel Tiene algo De 60 centímetros Y del segundo nivel Al terminal Es un activo No sé si ven Hierro de media En los extremos Están los alambres Galvanizados ¿Cuál es el ancho? De alambre Alambre Tiene 50 centímetros ¿Por qué es recomendable Ser galvanizado Y por qué no El común Ya El galvanizado Es el que es Inoxidable En cambio El común Se oxida Y tiene Poco corto de vida Y también No sé si ven Que también tiene Alambre así Como para que no No lo lleve Al poste de cemento Tenemos que hablar Acerca de Dimensión de sembrado Coméntanos por favor Más o menos Cuánto tiene El margen de sembrado Aquí en tu campo Ya De planta a planta Tiene metro y medio ¿Y de cama? De cama Yo lo estoy dando Bueno Por las plantaciones De la lúcoma Que está Si no Me hubiera salido Otra raya más De pitajaya Pero Como usted ve Tengo lúcoma Y en el medio Le he metido La plantación De pitajaya Y eso es muy importante Amigos En este tipo Aún Aún siendo En este tipo De terrenos Inclinados Vemos muy bien El aprovechamiento De espacio En principio Nos comentó Nuestro amigo Que aquí ya lleva Más o menos Un año Y dentro de ese año Él ya ha sacado Producción Nos comenta Que ha sido Unas cuantas jabas Ahorita Él nos va a comentar Más o menos Cuantas jabas Ha sacado Y también Un poco acerca De la poa De formación Y también Sobre la venta De esquejes Sobre la formación De la planta Yo tengo que ir Formándolo Tratar de que La planta Se vaya abriendo O sea Conforme está El diseño Sobre el alambrado Tiene que entrar Por dentro Y abrirse Entonces tengo Que irlo Formando La planta Y lo que Ya supuestamente Ya no es Para amarrar Entonces eso Sería ya Como esqueje Para la venta Y sobre la producción La primera producción Iniciativa Que tuvo esta planta Que nos puede comentar Al respecto Ya Sobre la producción El año pasado He sacado Como 4 a 5 jabas De pitajaya De 500 plantas De las 500 plantas Pero no todas No han dado O sea Algunas se han adelantado No sé Y la cosa Que como 4 a 5 jabes Acaba Y los esquejes Usted los vende Si He estado vendiendo Aproximadamente 3 mil plantas De esqueje Hasta ahorita Como todo así La aventura Esta ha llegado a su fin Jesús Danos tu palabra De despedida Gracias por la visita Una vez más Les digo A los amigos Que se animen Porque es una Es una planta Que aparte Que es curativa También Es rentable Porque se puede vender En esquejes De ahí se viene La producción Claro que se invierte Si Pero como dice Hay que sembrar Para cosechar Nuestro amigo Está dispuesto A seguir colaborando Con la producción De pitajaya Aquí en Perú Así que ya saben Siembren Que si se puede sembrar En cualquier lado Y bien amigos Espero que les haya encantado Este video De verdad Ha estado muy interesante Aprender acerca De este terreno Súper inclinado Y bueno Ya estaremos Viéndonos en otros videos Por favor Suscríbanse al canal Denle like Activen la campanita Y ya Nos vemos en siguientes Gracias por ver el video.